Ven 10, el protector de la Tierra. Aparece, una gran amenaza. Hola, ¿cómo es? Me alegro mucho. Para los que me conocen, soy Clave. Para los que no me conocen, también me llamo Clave. ¿Para qué mierda me voy a cambiar el nombre? Hoy, sí, hoy vamos a estar jugando al Ben 10, y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, pero antes de empezar con el video, quiero decirle algo a ustedes, algo importante, y bueno, dos cosas. La primera es que estamos viendo la serie de Ben 10 de la primera generación, o sea, este Ben 10 y estos aliens, en Facebook, en soyclark-medio-videoclark, ahí vamos a estar viendo, ahí estamos viendo la serie de Ben 10, ¿de acuerdo? Y lo otro que quiero decir es que el nivel 3 y el 4 ya lo he jugado, pero no voy a tener que volver a jugar, porque lamentablemente el sonido del juego no me lo captó, me captó la imagen, mi voz, todo, pero el sonido del juego no lo capturó, así que antes de estar subiendo un juego en silenciado, por así decirlo, pues prefiero jugarlo de nuevo, ¿no? Y bueno, igual, no tarda tanto, el cuarto nivel tengo que matar al jefe del tercer nivel, y bueno, y eso, ¿no? No hemos perdido nada, he desbloqueado un alien, pero ese alien no lo voy a estar jugando, sino en el próximo video, que sería el alien rayo de cañón, ¿no? Pero bueno, no la quiero liar más, así que, sin más preámbulos, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Empezamos en 3, 2, 1, ya. Vamos a continuar, o sea, vamos a continuar desde el último video, ¿eh? Pero bueno, ¿ves? El video anterior jugamos nivel 1, el nivel 2, bueno, este es el nivel 3, y este es el nivel 4, que sería el jefe del nivel 3, o sea, pero bueno, nada más se callaron, niños y niñas, vamos a estar jugando el área 51 del nivel número 3, ¿de acuerdo? Lo he pasado dentro de 22 minutos, dentro de todo, vamos a ver si podemos superar nuestro riesgo, ya sabiendo que tenemos que hacer, pero bueno, a ver. Este lugar seguro ha cambiado durante los últimos 40 años. De los looks de ellos, creo que los Frivenites nos golpearon, no se si va a venir ahora, o en un rato, o a la tarde, o al mediodía, no lo sé, pero debo estar atento. Tampoco no voy a estar abajo, mirando películas, o cosas así, esperando cuando no sea a qué hora van a venir. Pero bueno, a ver, puede utilizar actualizar el Omnistir para hacerte más poderoso, estate atento a los impulsos escondidos en diferentes lugares, ok. Vamos a tratar de hacer, lograr, lograr, ¿de acuerdo? A ver, yo este alien no lo voy a estar usando, ¿eh? Si no, cuando ya pasemos el cuarto nivel, porque cuando matamos al jefe, no da este alien, así que no lo vamos a estar usando. Pero bueno, vamos a estar usando cuatro brazos. Los Capitanes usan un escudo tejido con hebra de adamantita. Antes de poderle dañar, tendrá que destruirlo, ok. Tampoco voy a estar fingiendo como le dije al principio, hasta que lamentablemente puede haber jugado de nuevo. Pasarme de vuelta al nivel uno y el dos. Pero no, no es lo mío, mentirle a ustedes no es lo mío. Hasta que lamentablemente puedo fingir en plan, ¡ay! ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué alien vamos a estar desbloqueando? ¡Oh! ¡Oh! Pero no, o sea, no le voy a estar mintiendo, ¿eh? Y no me cuesta nada, ¿eh? Jugar el nivel uno y el nivel dos. Total, me tardo media hora. Total, me gusta mucho el juego. Lo volvería a jugar, la verdad. Pero la verdad es que no le voy a estar mintiendo a ustedes, ni tampoco voy a estar fingiendo, ¿no? A ver. Con su taladro, gemelo, este robot realiza ataques devastadores. Ok. Joder, macho. A ver. Se me termina el omitris. Se me termina el omitris. Ay, fuck. Yo como un boludo buscando el coso rojo, pero en este caso tenía que haber buscado el verde. Les conté el verde, pero como un boludo desesperado estaba buscando el rojo. Pero bueno, a ver. Recordemos que yo le llamo la gema o no sé, la verdad. Esta porquería, ¿ve? Yo este lo voy a llamar gema verde y ese es el gema rojo, ¿de acuerdo? La gema verde, obviamente, se llena el omitris. El rojo se llena la vida del aliens. Y el amarillo, recordemos que el amarillo... Si se llena la barra amarilla, tenemos un movimiento especial. Para desbloquear de cualquier alien, ¿no? Pero bueno, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. Vamos a tratar de hacer lo posible, ¿de acuerdo? En plan de tratar de jugar bien. Total, tenemos algo a nuestro favor en estos momentos que vendría a ser el factor de saber lo que tenemos que hacer. Los peligros que me voy a enfrentar, porque ya lo he jugado, como dije al principio del video. El tercer nivel y el cuarto nivel lo he jugado. El cuarto nivel me duró cinco minutos, más o menos. Cinco o seis minutos tenía que vencer a un boss. Deberíamos tener más cuidado, en plan, porque más adelante se complica bastante. Con lo cual deberíamos de tener... Tratar de tener siempre la vida cargada. Vale. Vale, vale, vale. A ver. A ver eso, perfecto. Vámonos. Había una gema roja ahí, que me vendría bárbaro. No lo puedo agarrar. No pasa nada. Porro, pero esto, por favor. La gema roja, perfecto. No voy a perder el tiempo de romper esa caja, porque no hay nada. Solamente hay gema verde. Rojo, pero no me sirve, tengo todo lleno. Es medio inútil de perderse un pie, ¿no? Esta cordilla dotada de láser, pueden cortarlo casi todo. A ver si me puede cortar ese. No, no dice eso. A ver. Vamos a tratar de hacer lo posible, ¿no? Acá, yo primero pensé que me iba a aparecer un mini boss o algo de eso, pero la verdad no aparece nada. Porque el escenario es muy grande y ancho, como para, ¿ves? Podría venir un mini boss, tranquilamente. Pero la verdad que no viene nada. Había dos enemigos nada más. Pero bueno, hemos desbloqueado la barra amarilla, ¿de acuerdo? Acá botaba todo. Bueno, en el video que se grabó, pero fail, que no lo subí, obviamente, que viene a ser el nivel 3 y el 4, porque no se grabó el juego. O sea, el audio del juego. He completado el de los cuatro brazos. Ahora, más o menos, a continuación, les voy a estar enseñando qué poderes son. Y bueno, este lo he desbloqueado al pasar al nivel 4, pero voy a hacer cuenta que no lo tengo, ¿de acuerdo? Así que voy a completar este, ¿de acuerdo? El XL8, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente el poder... El poder... El poder era. A ver. Liste el movimiento. Bueno, tengo... Lanzamiento de basura, que tengo que estar al frente de un enemigo. Que lo agarre y lo lanza al enemigo. Es como que lo revolía a otro enemigo. Pero nunca le doy. Y... Después está el... A ver. Puñetazo de guadripe. El tornado doble rápido. Doble arriba. No, eso nomás me parece. Y de... Y bueno, y del inferno. Tenemos el ráfago de fuego. Que eso creo que lo habíamos hecho en el primer video. Después, lanza aliento de dragón. Y después, ¿cuál era? Quamadura intensa. Quamadura intensa. Golpe de antorcha. Luna de fuego. Luna de fuego. A ver. Voy a hacer la luna de fuego. A ver. Jamás lo hice, me parece. Ah. Vale. Bueno. Vamos a jugar. Vamos a jugar. A ver. Vamos a empezar de lograr, lograr. De acuerdo. La verdad que me gusta el juego, eh. La verdad que me gusta ese tornado. Tener lindos colores, eh. Los colores fuertes. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero bueno. A ver. Vamos a matar estos insectos. Vale. Acá en esta parte había una carta, eh. Acá había una carta. Que no sé si ya la obtengo o... A ver. Y básicamente ya la tengo, ya la agarré. Pero bueno. A ver. Vamos a tratar de vencer a todas estas... Peña, eh. A ver. Vamos, que podemos, eh. Más o menos sabemos la cosa que tenemos que hacer. Así que eso tenemos a nuestro favor. Pero bueno. Este robot es muy peligroso. Destrúyelo. Antes de que cargue sus potones. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Agarramos todas estas. Perfecto. Agarramos... Uf, uf, uf. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. ¿Murió? No, no murió. Vale. Vamos a tratar de hacer lo posible. La verdad es que está muy bueno el juego, lo disfruto bastante. Bueno, tengo cuidado porque... No, ese alien no. Casi selecciono al alien equivocado. A ver. Si lo seleccionan por error no pasa nada. O sea, me desconvierto y me vuelvo a convertir. Pero tenemos que jugar bien, en plan de bien. Hagamos de cuenta que no tenemos ese alien. Vale. Acá yo había pensado que tenía que ser... A ver. Acá había una carta de sumo. Pero yo pensando... Yo pensé que me habían muerto. Cuando... Para atrás ahí, pero no. O sea, yo primero pensé que tenía que haber subido... Al otro edificio. Eh. Pero no, tenía que venir para acá. Al otro edificio. Hay! Una de mis diseños originales. y también pensé que este que está acá pensé que se iba a liberar y me va acá palo pero la verdad que en un momento sale así que un poquito decepcionado para que nos salga que nos salga porque parece hubo en un digno rival grandote con un traje con armadura mejor dicho joder macho, a ver, esa es, reboleando basura, pero bueno a ver, joder macho, vámonos perfecto, perfecto antes de poder dañar a esos tipos tendrá que conseguir atravesar sus scooters, ok vamos que podemos me está trabando, no sé qué está pasando no pensamos tener lag, no sé qué pastas, qué pasa, no sé qué, por qué, por qué, por qué pero bueno, a ver bueno acá es como un puzzle, esto es como un pez de un puzzle es fácil el puzzle, tampoco no es la gran cosa pero pero si te juega esta parte que lo tiene que ser rápido, pero igual los otros ¿por qué no te hagas lo que te lo mejor te hagas y te rompes todos los puestos en la vista? vamos vamos perfecto vamos a levantar porque no hay más nada vamos a tratar de lograrlo, de acuerdo No me detienes el calor! Mira esa me la soñó Iron Muy bien, muy bien, agarremos todas estas boludas Boludas que no son boludas, no? Quiero jugar con cuatro brazos Con cuatro brazos Son duros estos, ah? Demasiado duros Guarda, guarda, guarda Joder, ven, 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 raja de ahí Que con ven son muy vulnerables Con ven te pegan dos piñas y ya te morí uno Está bien, no? O sea Vale No hay autorizaciones, ok Necesito ponerlo obviamente No puedo salir sin poner ninguno Pero bueno, vamos a poner este Y después cuando En el nivel 6 O el 5 Pues Lo probamos, no? El poder con ese alien He analizado los planes y encontré una maldición en ese cambio Un golpe preciso va a empezar una reacción de reacción que debería describir el sistema Solo un golpe preciso va a cerrar una reacción de reacción de reacción de reacción Un secreto Dale, bájate Vale, ya lo había agarrado Ahí adentro había un secreto Pensé que se podía agarrar Pero como ya lo he jugado Ya... Ya lo he agarrado Lo he descubierto en algo dicho Uy, joder macho Muy bien Ahora creo que se pudre un poco Vamos a poner cuatro brazos Y tratar de romper todo a cuatro manos, eh Como que nunca lo lanza al otro enemigo Entonces fue el intento de lanzar para que sea... Dos golpes en un solo movimiento Pero se ve que no A ver Ese se tuvo que haber caído, eh Piso invisible muchacho, piso invisible A ver Joder Vámonos 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 Vamos, que paguemos Vámonos A ver Muy bien Muy bien Hostia Raperísimo este año, boludo Bueno, tranquilo Buenas, 6 insectos Joder, no quería agarrar eso ahora, pero bueno Que monidad, muchachos, que monidad Por más que me peguen, no pasa nada, eh Por más que me peguen, no pasa nada ¿Ves? Muy bien Estamos con el jefe Es intenso, supongo que debo agradecerte que hayan puesto en evidencia la incompetencia de mis subordinados Me encargaré de ellos cuando acabe contigo Vamos, maréalo, vamos, maréalo, maréalo Cuidado, cuidado, cuidado Cuando se agacha tenemos que alejarnos, eh Uff, te saca Vamos a tener cuidado Vale Yo lo demencio con 4 brazos, con 4 brazos es... Tenemos que enfrentarnos con este, porque venía a ser su punto débil A ver A ver Si yo le lanzo un cacote Le saca un montón Lo voy a ganar a base de piña a patada A ver Así que vamos a tratar de hacer lo posible, ¿de acuerdo? Tengo que tratar de recordar que cuando se agacha se me tengo que alejar Uy, como volaste, boludo A la otra también me chicle, boludo A ver Vamos, vamos, vamos Uff Vale, vale, vale Jode, macho A ver Y BOLÓ Jaja Vamos A ver Y en el paso de 10 Tengo una energía por aquí Hemos la energía por aquí Aca tenemos más cajas Lo va a romper Ahí lo va a romper ¡Hemos ganado! ¡Esto no es posible! Hemos ganado Hemos rompido el record Más o menos unos 5 minutos Más o menos unos 5 minutos Bien, bastante bien A ver, comprobando la tarjeta de memoria, por favor no apague el dispositivo, a ver, éxito al guardar, perfecto, área 51 ya lo hemos completado, a la siguiente ubicación sería en base de hub, que tarde unos 7 minutos, vamos a ver si podemos lograr lograr, a ver, no olvides del bloqueo, el bloqueo te protegerá de la mayoría de los ataques e incluso hará perder el equilibrio de los ataques, de algunos enemigos, ok, cuidado, hay algo en el, en el lago, no decía, esto es de, en el lago, oh, 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 ok, eh, tengo que no vencerlo, eh, esa parte me hizo recordar a, hostia, esa parte me hizo recordar a, los juegos de reyes, boludo, viste cuando, que fue en la última pelea, se transforma en robot, boludo, a ver, va, no se transforma, se va al, el mismo, vale, joder macho, a ver, joder macho, a ver, joder macho, a ver, joder, no, en serio boludo, dale boludo, a ver, boludo, a ver, jamás he recibido, la primera vez que lo jugué, o sea, en el video, la primera fase, se me ríe boludo, la primera fase, recibí un golpe nada más boludo, ahora estoy recibiendo todos los golpes boludo, a ver, básicamente tengo que hacer esto, dije una fase porque son, generalmente tres fases, porque lo tengo que electrocutar, bueno, ahí el culpable fui yo, bueno, ahora bien, ahora lo tengo que electrocutar, tengo que apretar, ese botón que va a aparecer, ese botón, para hacer electrocute, bien, y a medida que, son tres, son tres, creo, si no me quedo son tres, acá me tengo que saltar, porque si no me caigo, acá tengo que tener mucho cuidado, vale, se me cayeron todo al lago boludo, te la puede creer, cuidado, 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 salta, salta, cuidado, vamos, vamos, lanza tu puño, joder macho, saltamos, joder macho, a ver, no llega, no llega, no llega, no llega, ay, si llega, no, no llega, perfecto, tengo que ver si, la roca le saca más energía cuando pone uno de su brazo ahí, para ver, capaz ahorro más tiempo, estamos nerviosos, lo mejor esto. ibanos, 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 estos fistes, se hicieron por Smasher, y eso es lo que van a hacer, muy lento, vamos a tener que darles, puño, 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 puño y puño, así que, tengo brazos suficientes como para darle puños así que vamos a aprovechar los brazos se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, creo que un combo de puños más, luego el de truco custo de nuevo y ya iríamos a la última fase bueno, falta uno, falta uno bien, 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 apreté el botón, uy, casi me voy a la mierda, boludo uy, no, tardé, tardé mucho a la verga, marico, no joder, macho si no me hubiese subido ahí arriba de sin querer, me hubiera ganado, boludo joder, macho, no voy a poder hacer el récord, pero bueno, por lo menos vamos a poder vencerlo que es lo que importa, y bueno, a ver oh, déjame oh, déjame, macho ah, déjame ah, déjame ah, déjame ah, déjame El otro no andaba, no, no tardes de nuevo boludo, no tardes. Acá tengo que tener mucho cuidado porque acá se pone heavy, creo que hacen varios combos, hay que tener mucho cuidado, así que puedo. Joder, me olvidé de eso, me olvidé de esa onda expansiva boludo, a ver. Esta es la ultima fase, ¿eh? Estoy tardando más que la primera vez boludo. Ahora no voy a dejar mucho tiempo en la mano ahí para poder golpearle. Pero bueno, falta poquito, igual. Creo que unos 5 combos más o 6 combos más y muere. Vamos a lograr, lo vamos a lograr. Tengo que tratar de cuando hace este puño de la onda, tratar de no alejarme de esta mano fuera. Vamos a lograr. Joder, más al medio no me pude haber puesto, ¿no? A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos que vamos, vamos. No tenemos un minuto atrás de nuevo hacer un minuto. Vamos, vamos. Vamos a computer quay. Vamos. Vamos, por favor. Vamos, vamos, vamos. esto me dejó de igual, el dios de la guerra muchachos, tengo que estar atentos acá porque si luego fallo, vuelvo a empezar Hemos ganado Hemos ganado, damas y caballeros, hemos ganado, y tardé exactamente lo mismo, en plan del video, ¿no? 76 minutos de grabación, ok, pero bueno, damas y caballeros, niños y niñas pero bueno, lo dejamos hasta acá, supuestamente ahora hemos desbloqueado el alien del rayo de cañón así que en el próximo video vamos a estar jugando con ese alien, probando la habilidad nueva que hemos desbloqueado y bueno, la verdad que esto ha sido todo por hoy, fue medio raro, fue raro este video por el hecho de que, bueno, para mí fue raro por el hecho de que, digo, la verdad, mucho no me gusta volver a jugar los niveles y más por un error de grabación, ¿no? pero bueno, no, bueno, esto ha sido todo y bueno, espero que, no sé, el próximo video, el próximo video si va a ser más dinámico, más divertido, más cosas así por el hecho de que le voy a ponerle más onda, pero bueno, la verdad que, eh, más onda de lo que le puse, ¿no? pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que van cada día, y bueno, abajo la acción de video te vas a todos los links de mi página Facebook, Instagram, entonces, boludeces, boludeces que no son boludeces y bueno, recuerden que en Facebook estamos viendo la serie de Ben 10 de la primera generación o sea, este bien, estos aliens, y bueno, eh, nada, y eso, ¿no? recuerden que en Facebook estamos viendo Ben 10, estamos viendo los techiflados vamos a estar viviendo también el cuento de la cripta escalofríos, estamos viendo actualmente Ranma, estamos viendo películas también 80, 90, algunos años de 2000 alguna película estrenada en el, más o menos en el año 2000 cuando me refiero, eso puede ser 2000, 2002, 2003, así sucesivamente pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día, y bueno eh, abajo la acción de video te vas a todos los links directos para que me sigas, si tenés ganas, o echarle un vistazo por ahí a ver si te interesa algo, y bueno, la verdad que gracias por el cariño que me dan cada día y bueno, te mando un beso y un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo video y colorín colorado, este video se ha acabado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!